El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presentó los resultados del sistema de indicadores cíclicos que permite dar seguimiento oportuno al comportamiento de la economía mexicana, así como a realizar comparaciones de esta con distintas economías a nivel mundial. En el sistema de indicadores cíclicos, el indicador coincidente refleja el estado general de la economía, mientras que el adelantado busca señalar anticipadamente los puntos de giro, picos y vallas del indicador coincidente. Para el mes de septiembre de 2016, los principales resultados fueron los siguientes. El indicador coincidente se posicionó ligeramente por debajo de su tendencia a largo plazo al registrar un valor de 99.9 puntos y una variación de menos 0.1 puntos respecto al mes anterior. Por su parte, el indicador adelantado se localizó por debajo de su tendencia a largo plazo al observar un valor de 99.5 puntos y una disminución de menos 0.2 puntos con respecto al pasado mes de septiembre. Con la nueva información, el indicador coincidente observó un comportamiento similar al difundido del mes precedente, mientras que el indicador adelantado mejoró su desempeño respecto a lo publicado al mes previo. Estas cifras se actualizarán el próximo 6 de enero.